qué tal cómo están bienvenidos al canal voy a hacer limpieza en 10 minutos a ver qué es lo que puedo hacer y está miren ahí está avanzando vamos tiene que llegar aquí a 10 verdad bueno voy a empezar por la cama ahorita tengo varias cobijas porque últimamente ha estado haciendo frío y de repente si como que la madrugada empieza como que a bajar la temperatura entonces voy quitando primero las cobijas ya había yo barrido en la mañana y esa cobija es la que yo pongo abajo de la cama como tipo colchoneta porque está algo dura mi cama entonces esa ya la voy a poner ahí la doblo como que en tres partes para que quede como que en la parte de en medio y tanto cubra del lado donde duerme mi hija como el mi lado aunque bueno ya en la noche estamos intercambiando siempre lugares yo no le pongo sábanas porque la verdad es de que sí se me hacen así como que de repente que no ajustan y me choca de la verdad bastante que de repente se jalan del colchón o se cae la sabanita entonces ahorita no estoy ocupando sabanitas pongo la frasadita rosa posteriormente pongo lo que son los las almohadas en las colocó para que encima de las almohadas yo vaya poniendo las cobijas esa es otra frasadita que es con digamos que esa es como tipo sabanita después pongo está aquí me equivoqué porque primero iba la otra blanquita como la cama es individual pero está casi al ras del suelo me queda esa se supone que debería de quedar como tipo colcha o edre colcha o edredón o así pero no me queda porque se de repente caminando se nos llega ahí a atorar en los zapatos y ya van varias veces que nos caemos o nos tropezamos esa la pongo yo casi abajo y luego la la naranjada normalmente pongo así pero ahorita voy a poner esta otra cobija bueno este cobertor porque les comento que de repente está haciendo un poco de frío en las mañanas en las madrugadas entonces ese lo estoy tratando como de acomodar para que no se caiga hacia el piso pero no me queda como este es individual pero bueno le hace falta el otro colchón a la cama entonces no se ajusta le estaba buscando la manera pero no no sé si haya alguna cobija o algún cobertor que sea un poquito más corto y que no se arrastre porque no me gusta que se arrastre al piso entonces ahí lo que voy a hacer es voltearlo para que digamos que quede bien empalmado no me gustó así pero no lo puedo poner del otro lado porque les digo parecería que pues está en el mero piso ahí le voy a acomodar lo que es lo que no me quedó bien y nada más pongo esas almohaditas bueno que son peluches y bueno eso sería todo en la cama en la parte de aquí lo que voy a hacer es lavar los trastes anoche se me quedaron unos poquitos ahorita estoy lavando unos cuantos de la cena bueno voy a lavar unos cuantos de la cena y voy a lavar los de la el desayuno siempre trato de cambiar mi agua normalmente me queda poca porque estoy constantemente lavando trastes el entonces vacío lo que me queda en juego mi mi sacate y siempre siempre lavo yo los trastes con cloro aunque de repente me quedan oliendo las manos a cloro pero ya se me hizo costumbre lavar con cloro como que si siento que no le pongo siento que como que no los estoy lavando bien entonces le estoy poniendo el cloro que es la botellita verde y estoy usando el salvo el jabón salvo que ese me sirve bastante tanto para trastes como para ropa y normalmente es lo que yo estoy haciendo ahorita estoy lavando la verdad es que por el tiempo y tratar de hacerlo rápido estoy agarrando así al azar los los trastes porque normalmente se lavan primero los vasos primero las jarras todo lo que usamos para tomar agua café etcétera pero yo ahorita los estoy agarrando así yo siento que los platos de vidrio y los vasos de vidrio son como que los que de repente si los lavas como revueltos son como que les queda más el olor feo o como que se pasa digamos que lo de la comida al cómo se llama a los vasos yo creo casi yo no tengo vasos de vidrio solo tengo uno y platos casi tampoco la mayoría son de plástico la verdad desde que a mí se me han roto bastantes pero bueno y me da lo mismo tanto vasos o trastes de plástico como de vidrio creo que no me presente me presento para las personitas nuevas mi nombre es julia y soy ama de casa me dedico al hogar al pues todo el tiempo entonces bueno les digo yo tengo no tengo preferencia estoy lavando ahorita así como se pueda de repente me pasa eso que se queda como que sin espuma mi no sé que tenga que ver pero si yo no le echo espuma a mis platos o si no veo que tenga espuma siento que no se están lavando bien como que siento que le queda grasa grasa o así entonces le vuelvo a echar a veces jabón para que me haga espuma no sea que se deba o realmente por no tener tanta espuma no limpian bien no tengo idea pero si le echo espuma digo le echo más jabón para que haga espuma yo lavo los trastes y los voy dejando en la pileta porque como les echo cloro los dejo a que se remojen un poquito más que se les quite digamos que un poquito más el olor de cloro que se enjuague bien y también los dejo porque en la parte de arriba el escurridor luego tiene trastes entonces no me gusta echar o poner los trastes que están mojados a los trastes que ya están secos porque luego quedan como gotitas de agua no sé de que se salpica entonces he optado por dejarlos ahí en la pileta que se enjuagan un poco mejor y no me ensucian o no me manchan los trastes que ya están limpios nunca me ha gustado así sí y quién creen que creen que me da flojera quitar los trastes de la escurridor y acomodarlos porque no sé pero me da como flojería entonces no me gusta pero al final lo tenemos que hacer yo ahí estoy enjuagando yo cuando lavo trastes busco la manera de lavar varios 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 y después ya los lavo anteriormente yo lavaba de un de un plato en un plato y lo enjuagaba y lo acomodaba y así ahorita no bueno ya tiene rato que el lavo muchos muchos de un jalón y ya al final enjuago todos los que ya lave busco no desperdiciar tanta agua y me funciona porque me apuro un poquito más normalmente si si se hacen las cosas rápida rápidamente no como en cámara rápida no pero si se hacen rápido esta fórmula de lavar o hacer algo por 10 minutos ya lo han hecho varias personas bueno me refiero que hay un método en el que en 10 minutos o en 20 no sé yo quise hacer la prueba en 10 minutos para ver qué hacía porque a veces siento que soy muy lenta para hacer el quehacer y hay veces que sí siento que se me va mucho tiempo haciendo el quehacer lo que quise o lo que quiero hacer es apurarme aparte la casa como es pequeña pero bueno siempre pasa que que como tienes según todo el tiempo no sales no trabajas o así ahí te la llevas con calma bueno a mí me pasa y bueno ya que me enjuago las manos porque siempre me queda como que lo que es el cloro miren fueron 11 minutos con 35 mil segundos solo tendí la cama que me tardé ahí un buen de tiempo aquí están nada más los trastes que la ve bueno en 10 minutos si le avanzamos poco hacer algo y bueno de 10 minutos en 10 minutos de poco en poco creo yo que si le podemos avanzar bastante bastante al quehacer y si llegaron hasta aquí les agradezco si son nuevos por el canal les invito a suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo